Ahora junto a los dos, ¿se da cuenta de mi intención en esta noche, querido? Entonces, yo no sé, tú eres el que sabe, estos son los que han salido de donde? De la gran tribulación. Entonces, vienen de nuevo los hombres y dicen, ahora están todos empaquetados allá y el anciano dice que todos vinieron de donde? De la gran tribulación. Pero mire, querido, la semana que viene yo voy a traer planteamientos a favor de la gran tribulación, planteamientos en contra de la gran tribulación para que así. Entonces, cada uno de nosotros nos repartamos la cosa, ¿verdad? Y seamos más equitativos. Ahora, ¿con qué yo quiero redondear esto en el día de San Valentín? Imagínense si yo estaba en Jeda hoy, que me levanté esta mañana y le dije a mi esposa, feliz día de Halloween. Pero, muchachos, ¿en qué planeta tú vivas? No puede broma, no puede broma, no puede broma, es verdad. Un lapso en líneas. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, querido? Vamos a lo medular, en estos diez minutitos, vamos a lo medular. ¿Qué es lo medular de esto? Porque ya hemos probado que no se ponen de acuerdo los teólogos en cuanto si pasa o no pasa. Pero, ¿dónde está lo medular? Lo medular de esto es que al final todos estamos, todos estamos ante la presencia del Señor. ¿Verdad? Todos estamos, con o sin figuración. Todos estamos ante la presencia del Señor. Y como resultado de estar ante la presencia del Señor todos, hay un cántico hermoso de los ángeles que se han puesto de pie alrededor del trono, de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y han comenzado a cantar un cántico de adoración que dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Vinieron de la gran tribulación. Pero el verso 15 dice, están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche, sentado en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Querido, yo prefiero saltar a lo esencial. Si está dispuesto en la soberanía de Dios que yo pase por la gran tribulación, ¿quién es el pato? Para decirle al alfarero que me haya llorado el pato. Si Dios ha establecido injertarme al cuerpo de Cristo y hacerme miembro de su cuerpo para estar en su presencia sin la tribulación, gloria a Dios por la esperanza. al final, querido, al final, que es lo importante. Todos estaremos ante la presencia del Señor y Él enjugará de nuestros ojos toda lágrima y todos estaremos por siempre pastoreados por Él. lo demás realmente es parte del ejercicio de todo ese fogaje teológico, de todo ese manejo interpretativo, de toda esa tarea que se han dado los teólogos a señalar que son interesantes, que son buenas, que tienen su sentido práctico, que enriquece el conocimiento pero a fin de cuentas, a fin de cuentas, no es lo importante. Semana que viene entonces trabajamos un poquito sobre las posiciones a favor y las posiciones en contra. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se puede sentir confianza? Levanta la mano y hace su comentario. Sí, adelante. No te escucho, tienes que levantarme. Sí. O sea, que el capítulo se pone bueno. sí, sí, claro, porque más adelante vamos a encontrar que la imitación del mal es evidente. Entonces, la imitación del mal es que sellará ¿a quién? A los que respondan al anticristo y a la bestia y a todo ese plan. A los reyentes. Pero bueno, entonces, ¿eso será qué? Será sellado. Sobre de eso, mire, cuando lleguemos ahí, oiga, necesitaremos como tres martes para agregar con el asunto. ¿Sabe por qué? Porque hay toda una estipulación, pero toda una estipulación, obviamente, que ahora, hoy, hoy hace hasta más sentido. Porque, en aquel tiempo, por ejemplo, en el tiempo que yo era adolescente dentro de la iglesia, decía, mire, piensen como decían, claro, la visión era distinta, decía, cuando a uno le ponga, ¿cómo le llaman? Tridente. La cosa esa que marca el caballo. ¿Ah? ¿Y cómo se llama eso? Tridente. ¿Alguien sabe cómo se llama la cosa esa que? Bueno, el carimbo era cuando cuando se llama. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Pero en aquel tiempo decían, mire, y el que, y el que no se deje sellar, va a pasar hambre. Y yo, digo, mi ignorancia de niño decía, oye, pero yo déjame poner esa cosa caliente aquí que diga 666. Yo creo que yo pasaré hambre porque yo no me voy a dejar sellar. Porque esa era la visión que había. Pero fíjense cómo el pensamiento ha cambiado con la cibernética, con la tecnología. Ahora dicen, muchachos, si eso es una microficha que te pone que son los cienos, el suministro. Eso dice arriba. ¿Verdad? Sí. Ahora va a ser un... ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Un nuevo otro. Lo que se pone y a ver la gente. Sí, un tatuario. Entonces, fíjense cómo las cosas van cambiando, ¿verdad? Dentro de la visión. Óigame, todos nosotros, obviamente, desarrollamos dentro del pensamiento. Pero volvemos de nuevo a lo mismo. A mí me encanta, mire, hay un individuo que habló más que todos nosotros juntos de filosofía y de letra. Se llama el proverbista. mire que ese tipo habló. Y se puso a mirar olmica, y se puso a mirar alpaca, y se puso a mirar planta, ¿sí? ¿Y sabe lo que dijo al final? Mire, de toda la pamplina que yo he hablado, el fin del discurso es este. Debe a Dios y guarda su mamá. ¿Claro? ¿Por qué? Por más que la gente mueve, por más alto que la gente mueve, siempre tiene que aterrizar en algo. En el hoyo. Y déjeme decirlo, y qué bueno que podemos aterrizar. Pero aterricemos lo fundamental. Lo fundamental es el que ha de venir. Vendrá. Vendrá. Oigan, yo, yo me podré quedar siendo el único en la tierra. Diciéndolo, pero me quedaría con gusto, diciéndolo solito en la tierra. Yo creo, yo creo que el Señor viene. Amén. Y se lo digo como todo el ronelí, me tiene sin cuidado que la gente no se puede